Buenas tardes desde Albacete, España. Acabo de encender la chimenea. Como podéis ver, mirad el humo que está haciendo. Tengo el aparato apagado. Está el 4. Lo subo el 5, porque hay mucho humo. Pues... Como podéis ver... El humo ya ha desaparecido, sube para arriba. Y ahora, vemos... Como lo extrae. Muchas gracias, Gemi. Al final he encontrado algo que me ha solucionado el problema. Gracias. Gracias. Gracias.